La verdad es que, bueno, tuve una gran alegría acá en La Pampa en abril y bueno, vi la carrera que se hacía, me la mandaron por Face y dije, hay que volver a La Pampa y otra vez tuve la suerte de llevar el mototriunfo Bueno, igual no son triunfos para nada fácil porque hay que lidiar, en este caso, hoy con el viento Sí, sí, la verdad que yo lo que decía muchos piensan que es fácil que saqué ventaja y que ya está que fue algo tranquilo, pero no cada carrera es complicada, tiene sus partes duras la verdad que te ahogaba demasiado el viento me costó bastante cambiar el aire pero bueno, gracias a Dios pude sacar ventaja y dentro de todo poder mantener un ritmo parejo para poder llegar adelante Bueno, Ulises Sanguinete está en un gran momento Sí, la verdad que es un gran año hemos entrenado muy bien igual es momento de bajar algún cambio me he llevado mucho después del maratón no sé si estaba motivado o qué, pero corrí muchas competencias que no tendría que haber corrido y bueno, un poco el cansancio de tanta carrera también se nota, así que tal vez que tendría que dejar de competir un poco La idea es esa, frenar un poquito o son muchos los compromisos que hoy te llevan a correr todas las carreras Sí, en realidad no es que yo sea tonto y voy a correr todas las carreras también está la marca que me patrocina que me pide que vaya a determinadas carreras por el contrato y después también los sponsors locales hay carreras que hacen en la ciudad y tenés que estar es muy complicado decir que no más cuando uno vive de esto si yo tuviera otro trabajo que me diera de vivir diría que bueno, que me entiendan pero hay muchos compromisos y es por eso que he corrido tanto también Bueno, hoy elegiste una carrera que no tiene los grandes flashes los grandes sponsors pero igual te viniste eso también habla de un gran gesto tuyo Sí, sí, la verdad que estoy muy contento de haber venido porque me trataron espectacular agradecerle a Fito, ¿no? a Fito que me ha tratado muy bien me abrió las puertas de su casa para que coma y para que duerma anoche esa es la mejor forma de llegar bien a la carrera sentirse como que está en la casa de uno así que bueno, ya me dijo si iba a venir el año que viene y obviamente siempre y cuando no pase nada que alguna carrera especial, justo, tenga esta fecha voy a estar acá corriendo y bueno, ahora tratar de mejorar el tiempo de este año ¡Gracias!